En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar Después de una semana buscándome la vida, yo me voy pa' la esquina Porque quiero gozar, me monto en mi carrito y me voy al carbón, me pongo brillosito pa' salir a mi goreado Luego regreso a casa y le digo a mi vieja, que páreme la ropa que mejor me queda Voy al telefonito y llamo a mi negrita, pasó por ti a las ocho mi morenita Llamando a mi negrita, inventaré mañana, así lavo la noche y el fin de semana Y es que esta vida, hermano, es la misma rutina, descansa de la noche y en el día la fatiga Y fa' hacer lo que quiera, ser libre de mi pana, tan solo tiene un chance En el fin de semana, en el fin de semana quiero bailar Yo bebo mi cerveza y bebo mi ron, me voy pa' boca chica y el malecón En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar Y el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar Y el viernes por la noche voy a la discoteca, y el sábado yo sigo de rumba y fiesta En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar Yo me voy a la playa con mi mamá, me llevo a mi jevita y a mi mamá ¡Mmm! ¡Qué lindo! ¡Oye, man! ¡Viva la loma! ¡Muerta y colorada! ¡Muerta y colorada! ¡Muerta y colorada! Si te partidas mucho de tanto trabajar, los fines de semana tú mereces gozar Tú mereces bailar, mereces vacilar Los fines de semana en toda la rumba, en la vida del pobre y de la benedérica Tú mereces bailar, mereces vacilar Los fines de semana en toda la rumba, en la vida del pobre y de la benedérica ¡Muerta y colorada! 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 ¡Muerta y colorada!